...sensual de los hombres libertinos, porque ese justo dice, por lo que veía y oía, esto me llamó la atención, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos y ricos. Hermano, ya, ya leí ese verso, está hablando de un hombre que es justo y dice que él, mientras vivía entre ellos, cuando miraba y oía lo que hacía en su alma, como era justo, como era, él era de Dios, él era un hombre que estaba cerca de Dios, dice que su alma se atormentaba día y noche, hermano, por las abominaciones que hacía en donde estaban. Y entonces, ¿sabe?, déjeme solamente poner un poquito de fundamento para aquellos que no vinieron. Estábamos leyendo aquel pasaje, hermano, en los evangelios que dice, el hombre sabio es aquel que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Ese es semejante a aquel que construyó su casa sobre la roca. ¿Amén? Pero hay un hombre que es insensato, que oye la palabra también, pero no la pone por obra. Y ese es semejante a aquel que construye su casa, pero con un fundamento de arena. Y dice que cuando vienen las lluvias, los torrentes y los vientos, dice que la casa del insensato es destruida. Azotan, azotan a las lluvias, se sientan los vientos y azotan los torrentes y es destruida. Y la casa del justo, que es sobre Cristo, que es la roca, dice que vienen las lluvias, vienen los torrentes y vienen los vientos, pero la casa del justo no cae. Fíjense que es azotada, se lo decía la semana pasada. Dese cuenta que las casas son muy similares. Lo único que diferencia es el final de ellas. Somos, hermano, yo le dije que cuidémonos de ser esos cristianos, que solo oímos, solo oímos y parecemos, hermano. Y edificamos casas lindas, pero la verdad que todo tiene su hora, todo tiene su hora de prueba, a todos nos van a medir algún día, hermano. Y entonces, por eso yo quisiera hablar de esto, porque yo empiezo a dar cuenta como el enemigo, como el enemigo quiere destruir las casas. Quiere moverse, hermano, en contra de la familia. Y usted se cuenta de algo, dice la palabra, esto se me ha enseñado, ya se lo he tratado de escribir en su corazón cada vez desde que empezamos los viernes. Pero la promesa de Dios al final de los tiempos, ¿cuántos saben que estamos viviendo en el tiempo final? La promesa de Dios al final de los tiempos es un espíritu de restauración familiar. ¿Usted ha leído ese pasaje? ¿Usted sabe que es así? ¿Lo cree? Y entonces yo le pregunto, ¿usted cree que el diablo que Dios lo reprenda se va a quedar dormido mientras hay restauración familiar? ¿Quién cree que él va a lanzar? ¿Cuál va a ser el movimiento al final del enemigo? Va a ser la desintegración, la destrucción familiar. Entonces yo quiero que, mire, yo quiero que usted se ponga, yo quiero que usted se ponga y abramos nuestros ojos, porque esto a mí me preocupa, hermano. Mire, yo no me preocupa porque yo pueda hacer algo, pero me preocupa porque tenemos que saberlo, tenemos que estar conscientes, hermano, vivimos. Vivimos bien mientras nadie, mientras no uno se mueva nada, mientras no hay ambiente, mientras no hay un día. Estamos tranquilos, y no me voy a decir que no. No está tranquilo. Ya cuando se empieza a mover uno, entonces empieza uno a decir, no, no, aquí hay un día. Yo quiero recordar que tengo que poner las pilas con nuestros tesoros, ¿verdad? Mire cómo somos. Mire cómo somos. Hace 10, 15 años nos están diciendo que aquí en Cali, fue el que reprendan de agua. Y lo guardo a usted y a mí. Pero dicen que hace 15, no lo están diciendo. Hace años, hermano, que va a haber un gran terremoto aquí en Estados Unidos. Porque estamos en medio de una falla de San Andrés. Tal terremoto que dicen que se va a arrancar de casi toda California. Claro, que nosotros ya no vamos a estar ahí, hermano. Pero lo que le digo es que vivimos en un estado que está dentro de terremotos, ¿sí o no? Yo le pregunto, ¿quién tiene esos agüitas y todo así apartado? Y yo le pregunto, ¿cuál es el vaso? Le pregunto a la mano sin pena. Pero no porque tembló la semana pasada, ¿verdad? Pero mire, mire cómo se oye, hombre, yo ya sé eso. Pero cuando oí que tembló, cuando de repente yo con tormenta, digo, mira, me ha fatalizado mi esposa, por eso vamos a comprar unas agüitas. Y las tenemos listas. Pero yo digo, ¿por qué? Pero hasta que ya, así somos todos, hermano. Esperamos hasta que se desamue el piso y o que íbamos a encontrar tres caras de agua. O no somos así, o somos yo, hermano. Y entonces digo yo, si somos así, cosas tan pequeñas, hermano, a veces la guerra espiritual no la vemos. Y desde cuenta que ya está temblando. Oye, no le estoy hablando de temblor. Póngame atención. Ya está temblando. Ya está peleando los enemigos. Ya hay tormentas familiares, hermano. Ya, ya, hermano, el tiempo afuera está tenebroso para las familias. Ya ahorita lo que se ve, lo que se enseña a ese, hermano, son familias disfuncionales. Familias que ya son madre y madre con un hijo, padre y padre con un hijo. Ya que los niños ya no tienen definido su sexo, sino que dicen que uno puede venir homosexual, que uno puede venir hirviana, que así nace la gente. Así que eso es lo que le están enseñando. Esa es la influencia, hermano. La potencia que viene del espíritu de anticristo, del cambio que viene para nuestra tierra. Para, bueno, no nuestra tierra, porque nosotros somos peregrinos, pero para el mundo, pues. Y nosotros estamos en el mundo. Y si nosotros no nos damos cuenta, hermano, que el enemigo está peleando, entonces, ni siquiera, ni siquiera, yo siento que, si estamos como que sin nada, ni siquiera vamos a darlos cuenta cuando venga el espíritu de restauración familiar. Porque Dios viene sobre todos. Le pregunto, Jesús vino también por los judíos, ¿sí o no? Y no se dieron cuenta. Entonces yo le digo, le pregunto, puede venir el espíritu de restauración familiar. Y usted no se ha restaurado, ¿sí? Porque no estamos pendientes. Para que se conecte Dios, tiene que haber un interruptor, tiene que haber algo que lo conecte, algo que lo esté atrayendo. Por eso, hermano, tenemos que comprender que cuando vamos a la iglesia, tenemos que unir un corazón dispuesto. Si usted viene a ver que, si hay moscas o no, así se va a ir. Y contar, con cinco moscas va a contar. Así se va a ir. Pero mire, no lo regañen, estoy enseñando. Dios viene y busca con quién conectarse. Y si está cerrando los ojos llorando, pensando en tu ex, entonces, lo que pasa es que va a decir, sí, usted está llorando y todo, pero no quiere nada conmigo. Yo tengo miedo, yo tengo, no miedo, sino me preocupa que vaya a venir el avivamiento final, que va a ser familiar. Nosotros estemos con un espíritu de estupor que el enemigo ya pone. Mi hermano, ya se ve, mire, antes, lo que se ve ahora en las canales de tele, que no son, no estoy hablando de pornografía, canales de tele regular, lo que se ve en la pornografía hace unos 20, 15 años. Ahora casi todos los que pongan, miren, salgan, váyanse en un frío de un ratito. Para anunciar zapatos, ponen mujeres y casi se piden un ratito. Para anunciar chicles, aquel chavo casi casi un chico. Yo lo digo, yo lo digo, está bien, podemos hacer, podemos ir tapándole los ojos a nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero Dios, dése en cuenta que estamos entrando, hermano, estamos en una batalla. Y si no abrimos nuestros brazos y abrazamos al espíritu de restauración familiar, entonces yo le digo que, ¿dónde vamos a estar? Si no nos llega la restauración, entonces, ¿qué nos va a llegar? Si nosotros no nos ponemos, hermano, atentos a estas lluvias, que, hermano, mire, sutil el enemigo, gotita, gotita, poco a poco, se ha metido, mira, ¿hasta dónde se ha metido? Hermano, este país, las escuelas de este país, se le dieron la Biblia, se oraban desde el momento. ¿Usted sabe de eso? Gotita, gotita, mira ahora cómo estamos. Ahora, vaya, a ver, mire, me estaban contando, no sé, ahí en el discípulo, me estaban contando que hasta un club, ya permitieron las escuelas que hay un club, excepcionalmente para los usuarios. Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿qué ven nuestros hijos, hermano? ¿A dónde estamos, conmigo? Y nos va a decir, ah, no, yo soy incontaminante, hermano, estamos en el mundo. Y lo único que nos va a salvar es que conventamos este trabajo, el enemigo que te estoy diciendo. Porque mire cómo trabaja el enemigo, se lo decía. ¿Qué viene contra la casa? ¿Qué es lo que quiere destruir la casa? De parte del enemigo. Vienen lluvias, vienen torrentes y vienen vientos. Nos quedamos en los torrentes. Y yo quiero terminar esto, ¿por qué? Porque, bueno, ya di la introducción más larga de mi vida, ¿verdad? Pero, hermano, ¿me estás dando a entender? Le logró ver por qué es que, por qué es que me preocupo yo por eso. Hermano, nadie. Mire, yo podría hacerlo. Yo le digo al Señor, mirá al Señor, yo puedo ser el mejor pastor del mundo. Puedo tener la iglesia más grande. Tener la mejor relación. Pero si voy a llegar a mi casa. A ver mi casa destruida. Porque no tiene nada. Yo quiero tentarme lo que me hagas al, pero quiero que se le ponga la indigencia. Pero quién es feliz, hermano, que quién puede venir a gozarse aquí, tranquilos, en su casa. ¿Va a encontrar una destrucción? Nadie. ¿Quién quiere eso? Nadie. 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 Y Jesús lo entendía. ¿Se acuerda? Aquel gadareno que lo salvó y el gadareno le dice, déjame ir contigo. ¿Qué le dice el Señor? Vete a tu casa. Vete a tu casa. Tienes responsabilidad. ¿Cuántos años he estado aquí desnudo, volviéndote loco, endemoniado? Y en tu casa, da ver quién queda. Porque si el evangelio fuera de discípulos, no debería haber hecho ni venirte conmigo. Vos vas a ser mi punto. Cuando nadie se quiera convertir, no te lo voy a poner a vos. Para que conteste el testimonio. ¿Quién se va a convertir en el testimonio, hermano? Pero le dijo, no, andate a tu casa. Como quien dice, yo te di una herencia, la hiciste pedazos, ¿sabes qué haces con él ahora? Pero lo que me llama la atención es que, lo que le estaba diciendo yo, es que el enemigo trabaja así. Siempre trabaja así, dice la Biblia, que antes de la caída, ¿viene qué? La actividad de espíritu. Antes de que alguien caiga. O sea, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Uno no cae de la noche a la mañana. No creen que se va a levantar y se... No, 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 no. Uno cae poco a poco. Y uno cae porque empiezan a caer las lluvias. A veces las lluvias son tan pequeñas, hermano, que no hay miedo. Poquito, poquito. Uno dice, bueno, bueno, bueno. Pero cuando nos dejamos que las lluvias caen. Y no, hermano, no nos ocupamos de ellas. Se convierte, se acumula. Y cuando eso revienta, se convierte en torrentes. Le decía la pasada, ¿qué quiere decir un torrente? Es una corriente fuerte. Yo sé que es a causa de la acumulación de lluvias. Oiga, de un desvielo rápido. De algo que estaba ahí, congelado aparentemente. Que de repente se vuelve en agua y se destruye la casa. Y es que esto a mí me aflige y me preocupa. Porque, hermano, así tenemos la mala contra nosotros. Nosotros, hasta que no huele mal, nos sacamos la basura. Así somos, hermano, perdone. Tal vez, le tengo que poner un ejemplo, obviamente, espiritual, ¿verdad? Le puse un ejemplo material para que usted lo entienda, espiritual. Pero yo lo que no quiero, hermano, yo lo que quiero es que día a día estemos pendientes de nuestra casa. Que no haya acumulación de agua. Porque cuando viene el torrente, se sube pérdida. Se sube pérdida. Tal vez tu casa y mi casa no van a caer. Porque estamos parados en la roca. Díceme. ¿Dónde, en qué está fundada tu casa? En la roca, la mía también. Pero yo no quiero pérdida. Yo no quiero pérdida. Y, hermano, este lot se fue a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Este lot se fue a vivir, hermano, donde había un montón de perversión, dice la Biblia, que los pecados de Sodoma y Gomorra fueron orgullosos. Eran, tenían abundancia de pan. Eran ociosos, o sea, no hacían nada. Y no ayudaban al pobre. Se, dice, se engrandecieron y cometieron abominaciones contra el mundo. Miren el pecado de Sodoma. Miren, miren dónde empezó el pecado de Sodoma. Y yo le digo a usted, yo, hermano, cuando leo, yo me veo, hermano. Perdone que se lo diga. No, no lo quiero insultar. No le quiero decir Sodomita hoy. Pero le voy a decir una cosa. Lo que tenemos aquí es abundancia. Usted y yo, perdón, por muy mal que no estamos viviendo como en otro país. Yo a veces veo videos, veo documentales y digo yo, Padre Santo, gracias, porque puedo ver a mi hija que se come su lechita cuando quiere. Veo documentales de niños, una mujer llorándole a su madre por comida. Digo yo, yo mato por darle a mi hija. ¿Qué sufrimiento? Y ellos, ellos no tienen la oportunidad también de escuchar de Dios. Y nosotros, que tenemos la abundancia, vamos a estar lociosos. Nos vamos a enloquecer, vamos a decir, ah, perfecto, que todo quede tranquilo. A estos se les acumuló la bendición. Y cuando Dios vino a pedir cuentas, ¿qué hiciste con la bendición? Fue torrente. Pero miren lo que me llamó la atención. Que no tiene y agarra a su familia y se va a poner a la par. Dice, si usted lee, si usted lee la Biblia, viene en esa historia, creo que es Génesis 14 o 13, por ahí. Dice que se fue, se puso y puso sus tiendas cerca de su amigo moro. Pero dice que poco a poco se fue acercando. Así, mira, hasta cogía los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Hasta que se puso en la puerta, hasta que se pegó la mano. Y ahora, yo le pregunto, ¿era justo, sí o no? Era justo, ahí dice la Biblia que era justo. Pero, ¿vivía afligido, sí o no? ¿Por qué? Por lo que oía y por lo que veía de las abominaciones que hacían. Ahora yo le pregunto, ¿y su casa? ¿Será que su esposa, será que sus hijos habrán visto alguna abominación? ¿Habrán oído alguna cosa de las que no oía, sí o no? Pero, pero lo tenía la fuerza para pelear contra él. Él, hermano, su techo era contra lluvias, contra esas lluvias. A él no se le acumuló nada. Él estaba, estaba atribulado, pero no se dio cuenta que le estaba lloviendo a toda su casa. Y se empezó a acumular un torrente que iba a venir a destruir. Iba a venir a destruir su casa. Y de ese cuento yo, no quiero, no quiero tocar este punto porque no terminaría. Pero, no fue completamente destruida su casa. Dios es la restaura de Dios. Pero, sufrió una pérdida grande que usted y yo no queremos perder, hermano. Yo no quiero aprender ya cuando me toque llorar. No sé usted. Pero me llamaba la atención que, con nunca, además, perdón, Lot nunca se dio cuenta que lo que a él le llovía, también le llovía a su casa. Que eran, hermano, cosas que miraban, cosas que oían, cosas que parecían significantes. Porque Lot llegaba y él estaba a su casa, todos orando. Entraba a su casa, todo bien, pero ahí afuera. Y las lluvias que recibía su esposa, sus hijos afuera, ¿qué? Imagínense los pensamientos que se acumularon en la cabeza de la esposa de Job. Hermano, ¿qué tipo de vida conocieron los hijos? Miren, le voy a decir dónde, le voy a decir dónde, le voy a decir por qué le digo eso. Porque a la hora de que Dios lo salva, se le revienta el torrente. Esas lluvias acumuladas, a la esposa de Lot le hacen voltear. Y se convierte en la estatura de sal. No aguantó, hermano. Le dijo el ángel, no volvies. No aguantó. Ya iba a estar acá con esa perversidad. Ya amaba, ya no podía, ya no podía detenerse. Ya estaba llena de eso, hermano. Se le inundó la casa a Job y no se dio cuenta. Perdón a Lot. ¿Y qué me dicen sus hijos? Ya no hay hombres en la tierra. ¿Saben qué fue el que hemos con nuestro padre? Hermano, qué pensamientos. O sea, yo le preguntaría a la chica de esta. ¿De dónde se te ocurrió esto? ¿Dónde aprendiste? ¿No tu papá era justo? ¿No se sentaba a la mesa y te enseñó? ¿Sí? Pero estuvieron muy cerca de la inmoralidad. Estuvieron muy cerca, hermano, de esas abominaciones. Y Job no se dio cuenta. Job no se dio cuenta de decir, mira, eso que viste, con el señor, vení para acá. No se dio cuenta de que no se acumulara. Y cuando se le rompió, hermano, esa agua acumulada destruyó, barrió su casa y maldijo sus generaciones. Por años. Ahora, yo lo que quiero es, traigámoslo para nosotros. Yo creo que estamos viviendo. Por muy lejos que queremos estar. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo así. Que estamos en medio de su hombre, hermano. Yo creo. Yo creo. Mi pensamiento, yo no sé si usted lo nota. Yo lo noto. Yo lo noto. Es donde usted vaya, hermano. Donde usted vaya. Ahora, los niños son tan despiertos. Tan, saben cosas que uno no se enteró de los 18, hermano. Ya no le preguntan dónde vienen los bebés. Ahora le dan una cátedra y cómo se hace. Porque en las escuelas, hermano, mire, escuelo conmigo en el high school. Es la primera en la clase de salud. Me enseñaban eso. Eso me enseñó a Dios como que sin nada. Y después pasaban cadastitas con preservativo. Yo le paré aquí. ¿Qué mensaje? Hace, le estoy diciendo hace 6, 7 años que usted me cae eso. ¿Qué es ahora? Ahora, si usted y yo estamos como los. Que, hermano, vemos las cosas y germimos en nuestro corazón. Los niños no se afligan. Yo me afligo por los míos. Y me dijo, Padre Santo, yo no quiero que mi hija sin el grupo en este. No quiero que se recortan bien. No se me gusta. ¿Para qué sí, hermano? Estamos afligidos, pero no somos como Lot. Sino que tomemos, hermano, las cartas en el asunto. Tiene que haber un tipo de protección que nosotros le demos a los nuestros. Para que no suceda lo que le suceda a Lot. Lot dijo, ¿cuántas? Y yo, mire, hermano, Lot. Yo digo que a Lot también se le llenaron sus amores. Porque dice que cuando llegaron los ángeles a visitar, lo que hace, lo que hace. Yo no sé. Yo no sé usted. Dígame usted cómo usted piensa de Lot en este ratito. Vienen los ángeles y los de Sodoma los ven y le dicen a Lot. Dame los poligianos de las relaciones con ellos, con los ángeles. Imagínense qué perversión. Y los digo, no, 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 estos son mis invitados. Aquí está mi hija. ¿Qué le parece? No, no queremos a tu hija, queremos a los hombres. Y entonces los ángeles segan a aquellos y bueno, se logran salvar. Dándole a la hija. Yo, mire, mi pensamiento sería, bueno, yo dejo a los ángeles allá afuera y ellos sabrán qué hacer. Porque un ángel le rompe la cara a cualquiera. Y voy a ver. Pero mi hija. Pero, ahora yo le pregunto. No buscamos a Lot. ¿Por qué pensaba así? Porque no se daba cuenta de la hija. Su primer se le fue llenando, se le fue llenando, se le fue llenando. Y empezó a formar pensamientos. Su hermano empezó a acumular problemas en su casa que él ni cuenta se dio. Él se dio cuenta que su esposa amaba a su amigo Jorge cuando se convirtió en la naturaleza. Él se dio cuenta que sus hijas estaban pervertidas cuando lo emborracharon y se metieron con él. Ahí se dio cuenta él. Y entonces yo no quiero que nos pase. Yo no quiero que nos pase a nosotros. Para nosotros hay una promesa que tenemos que vivirla, tenemos que creerla, que si nosotros somos salvos, nuestra casa va a ser salvo. Dios ya le enseñé, salva a nuestras familias. No es individual. Ahora, lo que estoy diciendo, lo que le quiero decir con esto, que tenemos que, tenemos unas cosas muy importantes, que es abundancia. Tenemos abundancia. Usted me diga que no tenemos abundancia. Todos comimos hoy. Si no me avisan el único formato de la vida. Todos comimos. Y todos tenemos por lo menos para comprarnos un par de zapatos, de repente, con nuestra camisita, a todos nuestros chiquitos. Hermano, fíjese, yo tomo Coca-Cola. Ya me regañaron. Estoy tratando de erradicar ese torrente que viene. Pero, no hay más, igual. Pero mire, yo voy a la dieta y compro mi Coca y después le compro mi Coca. Y después, ¿no? Y después, ¿no? Y usted, ¿cómo me pasas? Hay gente aquí anda viendo cómo compro una amoleza para comer. Sí, así es. Yo me detengo en la otra solidera, solo para comprarme. Porque me gusta. Solo algo que me gusta a mí. Tal vez ni sed tengo, pero me la tomo. Y ya todo inflado, entonces sí, todo lleno. Pero me la tomo. Yo me gusta. Entonces, yo tengo abundancia. ¿Usted tiene abundancia? También. Y entonces, si tenemos abundancia, vamos a estar relajados. Y puede ser que la lluvia, la influencia del enemigo, entre suavecito y suavecito y no nos demostramos hasta que pegue duro. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? ¿Cómo es que protegemos, hermano? Si estamos en medio de sobra, ¿qué hoy les deseamos? ¿Qué hoy les deseamos? Otra vez. ¿Quién les enseña? ¿Quién toca esos temas que son? Con pudor se tocan los estudios. ¿Quién los toca? ¿O qué más? ¿Quién les revisa? ¿Qué ven en la computadora? ¿Qué ven cuando están en la tele? ¿Quién les revisa? ¿Quién les pone? ¿Quién les dice? ¿Quién se sienta conmigo? Le dice, mira, te voy a apuntar eso. La Biblia dice que, por lo menos, vamos a saber que no es bueno. Mínimo, pues. Igual. Mire, yo, yo pesetaba la tele. Y de repente a mí me gustaban unos programas violentos. Cuando era chavito, cuando hacían caricaturas violentas, no sé qué, uno se agarraba y no hace cuentazo. No, mi computadora se juntaba conmigo. Y me decía, ¿Quién va a saber cómo va? Cuando termine la tele, tú vas a ver. Cuando termina la caricatura, ¡Bua! ¡Sá! Y me iba a pegar a medio mundo. ¡Quién, ya vení para acá! ¡Sá! ¿Quién, anda rándome? ¿No le pasó a usted con el chiquito? A todos nos pasa. A todos nos pasa. Terminaba de ver los supercampeones. ¿A qué? ¿A qué tres que le iba a jugar? ¡Pero! Terminaba de ver los Power Rangers. Ya que le había un mi casco de Power Rangers. Ahora, mi papá me decía, ¿qué va a hacer? Y ya cuando lo hacía, ¿qué? ¿Viste? Le tocó de violencia. Le decía, tenés cuidado con problemas. No quiere decirle, ¿por qué ellos estén agarrando ahí? No te vas a hacer un fin con todos. Y entonces yo, ¡Ara sí, mamá sí! Pero, hermano, me pegaba. Lo que él me decía, él me estaba explicando algo. Él me estaba diciendo, ¿ya viste? Eso sí, pero que no se te aconúmulo a mí. No que sea ese tu pensamiento. Yo te voy a poner uno correcto. Y ahora le pregunto, ¿qué será más poderoso? ¿Un pensamiento de mentira o un pensamiento de verdad? Entonces, nuestro trabajo es ver que ven nuestros hijos, ver dónde, en dónde están involucrados. ¿Qué les enseña? ¿Usted sabe? Usted está, usted está, usted está entendiente de eso. Estamos, estamos, hermano, nosotros en la iglesia, aquí, clamando a Dios, hermano, con nuestro corazón ardiendo, sabiendo que vienen en los últimos tiempos, vemos las cosas de afuera y movemos la cabeza y oramos, y le digo, Señor, por todo el mundo. ¿Y tus hijos? ¿Y tus cosas? ¿Quién nos está aquí y nos está extendiendo su sala para cubrirlos? Para decirle, mirad, no para decirle, no mires, sino para decirle, mirad, eso, es esto, y esto, y esto, eso, no lo ha dado, porque eso, y esto, y esto, esto, te voy a quitar el pensamiento que te está poniendo el mundo y te voy a poner la palabra de vida. Eso es, hermano, eso sabe qué, es quitar la acumulación de lluvias del enemigo y poner lluvias nuestras. Así es la palabra de Dios, la palabra de Dios cae así, como, como a, a Nabucodonosor, el siguiente tiempo le cayó la lluvia y de repente le cobró la, le cobró la, a ponerse a ti y adoró a Dios. Podemos estar muy como usted quiera, si damos palabra, 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 igual se acumula. Y cuando se rompe ese torrente, cuando llegue a su límite, va a ser lo que Dios quiere. Pero si dejamos que nuestros hijos, hermanos, se vayan con pensamientos por lo que ven, por lo que oyen, por lo que les dicen sus maestros, sus amigos, hermano, lo que, lo que les enseña la tele. Ya, ya, ya la tele, hermano, perdón, yo, yo no soy tan viejo, ni usted tampoco, pero yo, así que usted se ha contado que la tele ya nos igual, ya nos igual, hermano, ya los programas nos da igual, los programas son bien didácticos, ahora, entonces, yo conozco, hermano, de, perdón, si quisiera decir yo que es otra palabra de mi familia, conozco gente que pone a su hijo a ver qué tele todo el día, y la niña aprende rápido, el niño aprende rápido, pero, ¿quién está enseñando? Yo no digo que sea malo, solo ¿quién está enseñando? ¿Quién le dice? ¿Quién está pendiente y cuando salga algo malo le puede decir que no era eso? ¿Por qué? Porque no, por eso, mirad, el cabal de Dios dice esto, y esto, también nuestros hijos, hermano, también nuestros hijos, también nuestros hijos ven en la escuela dos chicos besándose, dos chicas besándose, y tienen la pregunta de su profesor, y nosotros supervenimos a tocar el tema, ah, no, mira lo que usted dice, no está tan moloro, esas fomentas con el mojito de la boca y sacarlas, y mojé, papémonos, mejor ven el problema, mejor alegar, mejor que tu hijo te dé, que tal vez te va a decir, no, es que tú eres un cuadrado, mejor, mejor una yodidita, que ya cuando su pensamiento esté formado, ya crea algo, que nosotros debemos quitarlo y poner algo nuevo, no sé si me está dando a entender, no sé si está dando cuenta de lo serio, hermano, desde chiquitos ahora nos lo están enseñando, desde chiquitos, hermano, los maestros le ponen a uno sus pensamientos, nuestros amigos, para que decir de los amigos, hermano, uno aprende más de sus amigos y aprende mal que los peores ya se van a dar a uno, que le enseñaron mal, pero quién, hermano, quiénes, si no nosotros, los padres, si no nosotros tenemos responsabilidad con los nuestros para sentarnos y tocar los puntos de mayor interés, los puntos que se ven cajados, hermano, en el mundo que nos está, hermano, ya sea que nos alejamos a su homo o nos acercamos a su homo, pero cerrando los ojos, hermano, y dejando que se muere no vamos a reclamar, porque cuando ya viene a un niño que usted no le enseña y él aprende por su lado, usted lo deja crecer así, eso es lo que aprende, por eso dice la Biblia, enseña al niño en su camino y aunque fuere bien no se apartará de él, la promesa que yo tengo es parte de Dios, yo tengo que enseñarle, 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 y después podemos ir, hermano, como el hijo pródigo y ya estando a punto de comer al carros, pero no va, algo nos va a decir, tendré mal en la calle de tu padre y vamos a decir, no, me regreso, en ese momento, pero hermano, puede ser que se mirara todo torcido al niño o todo torcido a la niña, pero va a regresar, pero si nunca tiene semilla, si nunca le pusimos un depósito de agua de la palabra, hermano, solo depósito de otra cosa que tiene, los problemas, hermano, los problemas se enfrentan, así, porque eso sabe un mundo, eso, eso no lo marca, yo me pregunto, ¿qué habrán visto estos hijos de Dios? ¿qué habrá visto la esposa? ¿qué habrá visto este que lloraba, que gemía en su alma de angustia cuando miraba eso? y nunca se preocupó por sentarse enfrente de todos y decirle, muchacho, esto es para mal, esto le voy a decir como es que hermano, este hombre era justo, este hombre tenía la responsabilidad de poder ir a su casa, pero como vio la nubecita, como él era justo, como miraba a todos ahí tranquilos, dijo, ah, está bien, pero cuando se rompió el torrente, entonces ya no pudo detener nada. Esto mismo le pasó al profeta Elí, ¿está conmigo? Miren, no me estoy, no me estoy cruzando, delante de los hombres de él, lo que tienes es que se preocupe, porque esto es algo, hermano, esto es algo que viene, viene, esto se va a poner solo, yo no creo que va a mejorar, va a ponerse peor, va a ponerse peor, y eso lo pedimos en un estado más o menos, hay en otros estados que ya está esto, que ya se puede, que ya un pastor no quiere pasar con un asesor, ¿no? Ah, ¿no quieres? Sorprende, pero esto le pasó a Elí, viene el Señor y le dice a Elí, mirad, tus hijos menoprecen la ofrenda, esto es inmoralidad también, menoprecen la ofrenda, y se meten con las que sirven en la puerta, fornican con ellas, así que, se adecuada, pero hermano, pregunta, ¿usted cree que el mundo sabía? Por lo menos que no había oído rumores, hermano, no sabe, hermano, perdón, no sabe, y entonces viene, y él llega y le dice, el pastorito, ¿dónde viene? ¿Qué son esos rumores que tienen ustedes? Los hermosos, santos de Dios, no papá, el que veo, bueno, ten cuidado, si no le voy al papá, yo así me imagino, porque después Dios se enoja, y cuando le da la sama, le dice, porque me honró más a sus hijos que a mí, le voy a quitar el sacerdote, para siempre, la promesa que tenía, él era que su hijo es el sacerdote, y los hijos de todas sus generaciones, en la presencia de Dios, pero el lugar de enfrentar, hermano, este, perdón, este pecado de inmoralidad, cualquier pecado, cualquier cosa que venga al mundo, es un poco bochornoso hablar, ¿o no? Es un poco, hermano, es un trato colorado, por lo menos, ¿o no? Yo me imagino, yo me imagino que debe ser un poco colorado hablar con, yo me imagino con mi hija sentada, le voy a explicar cómo es que vienen los bebés, tengo ganas de caricaturizar sin las abejitas, pero si yo no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? Si yo no me paseo, mi hermano, no otro, yo si le digo, mira mamita, eso es malo, por mucho que te digan esos malos, por esto y por esto, ¿quién se lo va a hacer? Y en fin, evadió eso, y se empezó a llenar, se empezó a llenar, empezaba a llover y no se dio cuenta que su casa estaba en manos abajitos de una acumulación de agua que le iba a destruir toda su casa, no solamente destruyó su casa, sino su sacerdocio también, y cuando, en fin, se vino todavía Samuel y le dice, mira, me dijo el señor que te va a quitar y porque honraste más, y él dijo, el señor es algo como el quiero, todavía puedo decirle, me metí la pata, déjame ahorita voy a jalarme el pelo a mis hijos y les voy a decir que eres malo, por lo menos decirle, bueno, por lo menos no sirven aquí, por lo menos decirle, yo honro a Dios, es que hermano, ¿qué podemos hacer? ¿qué puedes hacer tú? Para, para salvar a los hijos, ¿sabes qué le pueden hacer? Tu honra a Dios frente a los hijos, y entonces Dios te honra a ti y frente a ellos también, y te honra teniéndolos, guardándolos, y el mismo quiso, se le acumulaba, se le acumuló, le avisó el señor, le habló, la lluvia caía, cuando rompió el torrente, sus esposos murieron en la guerra, el mismo día, y le fue a quitar la presencia del señor, y él murió también, ¿por qué? Porque no se da cuenta de lo que, nunca quiso detener a sus hijos, nunca quiso, nunca quiso ver la inmoralidad de sus hijos, decirle, ¿muchas, qué están viendo? ¿muchas, qué están haciendo? ¿muchas de sus pensamientos? ¿esas pláticas? ¿esas maneras de vivir? No, mire, yo no les digo que se peleen, pero opongan el pecado, porque si no sacamos, cuando se llene un poquito, sacamos y arreglamos, entonces, tenemos que arreglar todo a punto, y el campanero no le dio tiempo de nada, se vio un torrente tan fuerte, que ya no se puede